hola mi gente buenos días por la mañana feliz viernes aquí estoy bueno vine a ayudar a mi hermana ayudar a cobrar y nada más ahí voy a estar cobrando a ver si no les cobro de más es que lo de la matemática no se me da no se me da en la madrugada miren nada más ustedes ya está amaneciendo mi gente bonita ya está amaneciendo qué bonito ver el amanecer y aquí con y aquí con esta vista ya terminamos vamos a la casa aquí anda el tren mi gente bonita bueno mi gente les quiero mostrar que ya quedó su mes ya bye ya amaneció miren no se ve lindo muy lindo el día este miren ahí estamos ahora sí ya se ve miren qué lindo qué lindo de veras bueno pues adiós me canta bueno mi gente aquí cerca de nosotros vendemos hay un restaurante donde venden unos deliciosos caldos así que nos venimos por acá pero que creen todavía no está listo el caldo falta 20 minutos así que como nos gusta el caldo vamos a esperar los 20 minutos aquí está mi hermana mire día hola ya terminamos de vender ahora sí nada más esperando el caldito a ver esperemos que no se tarden mucho que no sea no se tarden mucho más porque tenemos mucha como yo nada más la viene a ayudar que me levanté a las 4 4 45 Pero bueno, aquí estamos Ah, aquí está el cafecito, miren Ay, saben que donde quiera que vayamos Pedimos nuestro café Bueno, mi gente, seguiremos esperando Ahorita Bueno, mi gente, llegó lo más Esperado, el caldito de res Miren nada más, trae chile Miren, pues así creo que no lo voy a comer Pero bueno Ahí está el otro caldito Hoy pedimos caldito de res Se ve calientito, a mí me encanta O sea, somos los primeros clientes Que vamos a probar esta delicia Así que provecho, provecho Ahí viene, creo que ¿Qué viene ahí? Ahí viene la tortilla también Vamos a ver Ahí está su arrocito, muchas gracias Miren nada más, les vamos a mostrar Esto, miren, ahí está la tortilla Mi gente, miren, uh, qué rico Así que provecho, provecho Para los que les gustan los caldos como nosotros Provecho, chao ¡Gracias! ¡Gracias!